Hola chicos, hoy vamos a hacer un experimento muy sencillo, que te escute el dedo en agua y canela y no se moja. Vamos a necesitar un vaso, canela y agua. Mira, esta será. ¿Así? Sí, así. ¿Dónde está? Y ahora vamos a meter el dedo. Y sale sin mojar, ¿veis? Está sucio y ahora vamos a meter el dedo. ¿Ves? Y ahora metemos el dedo en esa mano, ¿sí? Y ahora... Oye, ahora ya está, ¿no? Y ahora ya está, ¿no? Muy bien. Muchas gracias Martina. De nada. Adiós.